Hola, muy buenos días. Como todos los martes estamos transmitiendo para Cuautla hoy, Los Educatips. Hoy contesto una pregunta que me enviaron vía chat. Mis DC, ¿cómo le puedo hacer para tener empatía con la maestra de mi hijo? Pues bueno, para tener empatía, primero que nada, debes darte cuenta que hay una regla de oro universal. Trata a los demás como quieras ser tratado. ¿Por qué es importante que tengas esa buena relación con la maestra, con la mis de tu hijo, con la profesora de tu hijo? Porque acuérdate que va a estar con ella quizás un ciclo escolar. Y en este caso, como él es de primero, en algunos institutos o colegios los tienen primero y segundo. Si hay en ocasiones que nosotras como mamás tenemos un chip diferente a la de las profesoras de nuestro hijo, primero que nada, ponte en los zapatos de la maestra de tu hijo, date cuenta que quizás no te contestó en ese momento como debería. Y otra cosa bien importante, si están agregados a un grupo de WhatsApp, como se acostumbra hoy en día, hay que respetar mucho los horarios. Respetar los horarios, ser siempre respetuosas. Recuerda muy bien de no etiquetar a los docentes con los que van a convivir sus hijos. Porque el niño, de verdad, es algo bien padre porque el niño quiere a sus docentes, quiere a sus mises, quiere a sus profesores, quiere a sus maestros. Y si tú como papá te llevaste una mala impresión por lo que quieres, acuérdate que hay veces que nos hacemos todo un teatro o suposiciones en nuestra mente, pero muchas veces una imagen o alguna actitud es nada más mera percepción. Recuerda que no es bueno hacer suposiciones y siempre con tu mejor sonrisa, habla con ella en privado, un día llega un poquito antes y siempre con respeto. Siempre, siempre con respeto porque recordemos papás que nuestros hijos son el reflejo de lo que tenemos en casa y lo que somos nosotros. No hay nada más bonito que llevarte bien como papá, como mamá, con los profesores de tu hijo, porque ellos van a ser sus formadores por un ciclo escolar o a veces por dos ciclos escolares consecutivos. Pues bueno, para más Educatips, síguenos en Cuautla hoy.